afectando el suministro. Lisandra, te escuchamos. Sonia, así es, en la esquina de calle Enrique Miure y Tibiletti, este caño, esta reparación precisamente que ha comenzado hoy muy temprano, alrededor de las 8 de la mañana y que va avanzando. Ustedes lo que pueden ver allí en imágenes es que personal municipal sigue buscando justamente la fisura de este caño para luego sí concretar la reparación. Y me encuentro con Rodrigo Cabrera, quien es subsecretario de Obras Sanitarias, ¿cuánto podrían demandar los trabajos? Digo, empezó muy temprano, pero ¿cuándo se podría restablecer el servicio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos en este momento haciendo la excavación con el correspondiente cateo de lo que es el caño. Calculamos nosotros ya cerca de la fisura, así que de encontrarla y estimamos que durante la tarde estaríamos terminando, salvo que se nos extienda hacia la noche, que bueno, ahí tendríamos que ver si podríamos continuar las tareas o se extenderían un poco más. Mientras tanto, esto afecta a distintos barrios cercanos. Y en este momento lo que es la zona sureste está afectada con el corte del suministro para poder trabajar tranquilos en esta zona. Bien, ¿se podría restablecer el servicio? Digo, luego de que termine la reparación, ¿esto demanda un poco más de tiempo? ¿Cuándo podría tener agua nuevamente? Bueno, si la reparación la podemos concluir durante la tarde, noche de hoy, lo que tiene que ver con sistema de bombeo de la zona Parque del Lago, que lo que está afectado se restablecería bastante pronto y demoraría un poquito más la zona de gravedad. Hablamos de un caño importante, un caño maestro. Es un caño maestro de 800 milímetros que viene desde la planta distribuidora Echeverría hacia el centro distribuidor Parque del Lago, donde se abastece toda esta zona de la ciudad. ¿Por qué llegan hasta este lugar? Digo, ¿ya habían perdidas en la zona? Teníamos una denuncia de una fisura ya desde el año pasado. Por lo tanto, planificamos hacerla durante el invierno por cuestiones de que en el verano no podíamos dejar sin el suministro durante muchas horas o días en lo que es esta zona de la ciudad. Muchas gracias. Gracias a vos. Barrio Gazano, San José Obrero, El Radar, son algunos de los tantos barrios, Sonia, son muchos los barrios que se ven afectados por esta reparación. Fíjate que están descubriendo, si se quiere, digamos, la zona y luego sí tienen que ver dónde está la rotura para realizar la reparación. Decimos esto porque sabemos que hay mucha gente que ya no está teniendo agua para que cuiden, si tienen tanque domiciliario, cuiden las reservas para que dure todo el día, porque esto seguramente va a volver con suerte ahora por lo que nos han manifestado a la noche. Claro, y hay que destacar, Lizanda, que es un trabajo realmente importante, se nota ahí por las dimensiones de lo que se ha roto y que bastante rápido, con bastante celeridad de alguna manera se están llevando adelante los trabajos, ¿no? Sí, comenzaron muy temprano y bien lo decía Rodrigo, esperaron hasta esta altura del año, sobre todo los meses de más frío para que baje un poco también el consumo, porque demanda muchísimas horas y sobre todo porque no se tiene a ciencia cierta dónde está la rotura, no se tiene conocimiento de esto. Claro, perfecto. Bueno, gracias, Lizanda, desde el móvil. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.